Bien, ahora vamos a continuar hablando de los focos de calor en nuestro país. Tenemos una entrevista muy importante que ya está con nosotros. Hablamos del ingeniero Omar Tejerina, director nacional de gestión y desarrollo forestal. ¿Cómo está, ingeniero? Muchísimas gracias por estar con nosotros acá en Morada Azul. ¿Cuál es la situación, por favor, de los focos de calor en el país? Teníamos entendido que habían cuatro que estaban activos. ¿Esto es así? ¿Ha aumentado? ¿Se ha sofocado ya esta situación? Por favor, si nos puede dar los detalles. Muy buenas tardes. Bueno, evidentemente estamos en una época seca y evidentemente reportamos muchos focos de calor a nivel nacional. Estamos viendo, por ejemplo, de acuerdo al sistema de información y monitoreo de bosques que maneja la dirección forestal dependiente del Ministerio del Medio Ambiente y Agua, tenemos para hoy 10.223 focos de calor. Evidentemente son muy altos desde un momento el número de focos de calor. Para Beni tenemos 6.056 focos de calor. Santa Cruz estamos viendo aquí el reporte 3.827 focos de calor. La Paz 144, Pochabamba 126, Pando 41, Tarija 15, Chuquisaca 8 y Potosí 6. Entonces, también podemos hacer mención de que tenemos presencia de focos de calor a nivel de los municipios. Los municipios que mayores focos de calor tienen son San Ignacio de Velasco, San Ignacio de Santa Cruz, San Ramón de Bení, San Javier de Bení, San Joaquín, Concepción y San Andrés y Reyes. Como verán, ¿no es cierto?, a nivel nacional reportamos un alto número de focos de calor. Tenemos que diferenciar que focos de calor no es específicamente incendio forestal. Ocos de calor hace referencia, ¿no es cierto?, a la presencia de fuego. Quizás, ¿no es cierto?, por el uso, por uso y costumbre, las familias utilizan el fuego a nivel nacional para renovar sus pastos, para poder habilitar sus campos de cultivo. Sin embargo, cuando este fuego se pierde el control, puede producir incendio en su caso, ¿no es cierto? Como tenemos en este momento, tenemos prácticamente tres incendios activos, que es Noelquem Mercado, que es el área protegida, otra área protegida que es Otukis, luego tenemos Urlichá y la otra que es Itenes, en el Beni. Esos son los incendios activos en este momento. Y bueno, el Comando Conjunto, constituido por las Fuerzas Armadas, la Fuerza Naval, en su caso el Ejército, están en este momento ingresando. Esta mañana ya estaban previstos para ingresar a Noelquem para poder sofocar el incendio. Es bueno hacer mención de que en Noelquem no tenemos posibilidades de portal de que haya incendio forestal. Ingeniero, entonces, si me permite, ¿estos tres incendios estarían yendo por buen camino para ser sofocados ya? ¿O cuál es la situación? ¿Cuál es el de mayor gravedad? Si nos podría dar del detalle. Correcto. Y ya se activaron las alarmas. Justamente esta mañana habíamos coordinado con quien está comandando el Comando Conjunto, que en este caso es el viceministro de Defensa Civil, el doctor Calvi Montes, y hoy ya estaban ingresando al área con el plan de contingencia para poder sofocar el incendio, tomando en cuenta que, bueno, están avanzando por las condiciones de clima, sequedad, humedad, todo está avanzando prácticamente y podría ya en las próximas horas afectar al bosque y eso ya nos preocupó, porque todo lo que en este momento hemos evidenciado es incendio de pastizales secos, matorrales, pero no bosque. Ingeniero, si podemos tener el dato, por favor, de cuántas personas se están desplegando para sofocar estos incendios y los recursos también que se están invirtiendo, obviamente, en este tema. Hablando de estos 10.000 focos de calor que nos decía, más de 10.000 focos de calor en nuestro país, acotando una pregunta más, si nos podría dar el detalle en comparación de la gestión anterior, ¿esto aumentado? ¿Cómo está el detalle de este reporte, por favor? Mire, primero con el tema, ¿no es cierto?, de históricos, en números de focos de calor, vamos a hacer mención, aquí tenemos el sistema, lo propio, ¿no es cierto?, de información. Hasta el agosto de la gestión anterior teníamos a este momento un total de 64.726 focos de calor. Hoy en día tenemos a la fecha 34.447, es decir, ¿no es cierto?, casi el 50% de focos de calor. Eso significa que todavía no hemos entrado, desde toda la época de mayor pico de focos de calor, porque, bueno, al parecer los que están en esta gestión se han rechazado un poco por el tema de humedad y todo aquello, no ha habido condiciones para que la gente queme, y ese es el reportaje que tenemos en este momento en cuanto a focos de calor. Si hablamos, ¿no es cierto?, de superficie quemada, tenemos para la gestión anterior, que es la gestión 2021, se tenía, ¿no es cierto?, un total de 4.2 millones de hectáreas quemadas, ¿no es cierto?, a la fecha, y hoy en día tenemos 308.767 hectáreas quemadas, es decir, muy, muy por debajo de las gestiones anteriores y esperamos que vayamos en este mismo ritmo porque la gente está ya utilizando de manera mucho más responsable. Ahora bien, del comando conjunto, bueno, el comando conjunto constituido por las Fuerzas Armadas, la Armada Boliviana y el Ejército, ¿no es cierto?, hemos tenido la posibilidad de reportar de que ellos han contribuido significativamente en la prevención con patrullajes a nivel nacional en las áreas de mayor recurrencia y con personal suficiente, son mil efectivos militares que han sido entrenados y están capacitados para poder combate y contra el fuego. Se tiene el equipamiento suficiente, como son los cinco helicópteros que se tienen para poder contribuir a sofocar el fuego y las tres avionetas que se tienen también para poder hacer los sobrevuelos e identificar y corroborar la información para poder ver cómo se pueden atacar los incendios. Asimismo, en cuanto a recursos, desde el gobierno central se han dispuesto 50 millones de bolivianos en un presupuesto que permita atender las demandas para poder, en su caso, atenderlos con los recursos suficientes como para poder ingresar a las áreas para poder sofocar los incendios. Esto no es suficiente porque, a su vez, también hemos tenido la posibilidad de que los municipios y, en su caso, los gobiernos departamentales han estado contribuyendo, también, conjuntamente, los bomberos voluntarios y la población para poder, en su caso, mitigar el fuego y evitar que pueda ocasionar mayores desastres. Quiero, muchísimas gracias por todos esos datos que nos ha dado en esta jornada. Importante saber cuál es el trabajo que el Ministerio de Defensa y, obviamente, todo el personal está realizando para poder sofocar estos incendios. Y es importante también conocer cuál es el número de los focos de calor. Ingeniero, muchas gracias. Lo vamos a seguir convocando acá en el programa Morada Azul para hablar de estos temas que son de tanta importancia para nuestra madre tierra. Muchas gracias. Buenas tardes. Bien, ahí estábamos con el ingeniero. Muchísimas gracias por estos temas. Vamos a seguir hablando y vamos a cambiar ahora de panorama. Nos vamos a ir al mundo.